El concierto va a empezar y hay un Cristo en la puerta y tienes tus tickets quemándote la mano afuera y miro con muchos más y esta puerta no funciona Hay avalachas en la puerta y tus tripas tiemblan por la angustia de verte en medio de este muerto sal corriendo, escóndete, queda paz, maestra, calle Todo el mundo goza en el interior cuando escuchan el primer compás de error Adentro vive el robo, su magia de color Codo a codo se respira casi en libertad